Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inmersión y amarillo él muy bien pintó y partí con mi soñar sumergido por verde mar y el color de mi soñar amarillo es verde mar amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es junto a mí a bordo están los que navegan amarán y a cantar van a empezar amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es amarillo es, amarillo es, amarillo es bien que felic vivir así no queremos Cielo azul y verde mar Cielo azul y verde mar Amarillo es, amarillo es, amarillo es Amarillo es, amarillo es, amarillo es